Vaya, me han echado algo la droga ¡Suscríbete al canal! Por el coste de la vida, el alma ha echado, no lo siento, si no pierdo, no sé, no siento, y por qué quiero ver, lo tanto es un cabello. Y yo me quedé en el río, porque con el cielo me he dejado, yo lo 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 he dejado. Y yo me quedé en el radio, yo lo he dejado, yo lo he dejado, yo como tan buen instante, yo lo he dejado. Y yo lo he dejado, yo lo he dejado, yo lo he dejado, yo lo he dejado. ¡Gracias!